Namaste, bienvenidos a mi tercer segmento de la segunda clase de yoga de mi canal. Acuérdense, hay que suscribirse y mandarme todos los comentarios y preguntas que quiera. Esta es mi parte favorita porque relaja y centra la mente e invoca las cosas hermosas que deberíamos invocar todo el tiempo. ¿Qué es la meditación? La meditación es poner la mente en un solo sitio. Generalmente estamos pensando en muchas cosas al tiempo. Cuando seguramente ustedes me están oyendo, están pensando si ya comieron, ¿qué van a hacer de comida? Si el niño, si ya llamaron, si ya pagaron, ¿qué van a hacer mañana? ¿qué se van a poner? Nosotros pensamos en tantas cosas al tiempo que cuando hacemos yoga, mi aspiración es que ustedes se concentren en cada movimiento, en la respiración. Y esa es una manera de meditar en movimiento. Aquí vamos a meditar basándonos en un mantra. Los mantras son frases conformadas por sílabas. O sílabas como el OM, que significa todo, Dios, y las repetimos invocando ciertas cosas. Hoy quiero usar OM NAMO, KURU DEV NAMO. Aquí está escrita. Y ahora es repetirla, la vamos a repetir durante tres minutos. Esta frase que está compuesta por OM NAMO, KURU DEV NAMO. OM viene de OM, que es la frase, la sílaba que invoca el todo, el universo, Dios. NAMO es la inspiración divina. Gurú es como el maestro, la personificación del maestro. DEV es alto. Y estamos juntos invocando la inspiración divina. Eso es un poco lo que invoca este mantra. La inspiración, la creatividad divina. Yo creo que en estos tiempos lo que nos hace sobrevivir es la creatividad. Pues más que sobrevivir es vivir bien. La creatividad. ¿Cómo salimos de esta crisis? Las crisis son oportunidades. Entonces, nuestras vidas están llenas de crisis. Y gracias a la creatividad salimos de esas crisis. Este mantra es para invocar la creatividad divina. OM NAMO, KURU DEV NAMO. La vamos a hacer por tres minutos. Ustedes las pueden hacer el tiempo que quieran. Yo la voy a dividir en tiempos de tres, respirando más profundamente cada tres y vamos a hacerlo por tres minutos. El tres también es un número importante en la numerología y en la filosofía del yoga. Entonces, vamos a prepárense, siéntense como les dije y vamos a cantar durante tres minutos para terminar en Shavasana. Om NAMO, KURU DEV NAMO, KURU DEV NAMO, KURU DEV NAMO, KURU DEVA OM NAMO, KURU DEV NAMO, KURU DEV NAMO, KURU DEVA OM NAMO, KURU DEV NAMO, KURU DEV NAMO, KURU DEV NAMO, KURU DEVA OM NAMO, KURU DEV NAMO, KURU DEV NAMO, KURU DEV NAMO, KURU DEV OM NAMO, KURU DEV NAMO, KURU DEV NAMO, KURU DEV OM NAMO, KURU DEV NAMO, KURU DEV NAMO, KURU DEV OM NAMO, KURU DEV NAMO, KURU DEV NAMO, KURU DEV no de bueno de Mamá gurudeva Mamá gurudeva Namo Gurudeva Namo Gurudeva Namo Gurudeva Namo Gurudeva Inhalamos, exhalamos, ponemos las manos al frente de nuestro corazón Inclinamos la cabeza hacia las manos como se dieron cuenta, hice ciclos de tres tratando de con solo una inhalación me dieran los tres tempos de la frase Namo Gurudeva Namo, para después tomar, inhalar al tercer ciclo pensando en esa inhalación, en esa, bueno tiene que ver con respiración, en esa inspiración divina que estamos invocando con los ojos cerrados nos vamos a acostar abriendo ligeramente las piernas, las manos con las palmas hacia el cielo y sintiendo que nos derretimos en el piso dejes de llevar por la música y cada vez que suelten el aire sientan que sueltan un músculo más que estaba tensionado una parte más de su cuerpo que estaba tensionado y cada vez que suelten el aire y cada vez que suelten el aire yo me voy a girar por el lado izquierdo ustedes pueden girarse por el lado que quieran para quedar en posición fetal siguen con los ojos cerrados comiencen a sentir los sonidos del sitio donde ustedes están y vuelvan nuevamente acá en mi caso es la mano derecha la que está sobre el piso con ella me apoyo para sentarme y terminar la clase la divinidad que hay en mí saluda la divinidad que hay en ti namasté gracias nuevamente gracias por acompañarme suscríbanse suscríbanse déjenme comentarios este último segmento lo pueden hacer independiente no necesitan calentar para llegar a esta meditación pueden ponerle pausa para que la posición de Shavasana la hagan el tiempo que ustedes quieran mediten practiquen yoga sean felices irradien buena onda nos vemos depende de ustedes en la siguiente clase chao